Ensayaron de la siguiente forma adelante Muy bien, esos han sido los ensayos y ahora, ya está lista Yajaira, se acaba de cambiar de vestuario, espectacular Segunda canción de la noche, música y orquesta en vivo Y hacemos la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1 Te he sacado de mi vida muy lejos Y comentas por ahí que fue mi culpa Me pongo de fin, no olvidaré Porque no quiero que mi corazón sufra Te entregué todos mis besos, mi cuerpo No supiste apreciar lo que te daba El engaño ha pisoteado el sentimiento Ya yo cerré las puertas de mi alma Hoy para mí tú eres un cobarde He desistido de mi vida a borrarte Y se hace el plato, hace una mesa Recibe tu condena cobarde Yo, yo, no soy un cero a la izquierda Tú congué y a tu promesa y se fue No deseamos que te tenía A la vacuna yo lo pote Vete, que yo te quiero mejor No quiero verte el resto de mi vida Para mí usted murió y está en mi herida ¡Cállate! ¡Súbalo! ¡Ole! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Súbalo! ¡Dímelo! 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 Hoy para mí tú eres un cobarde He desistido de mi vida a borrarte Me conquiste ese plato, mi segunda mesa Recibe tu condena cobarde ¡Dímelo! 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 ¡Un fuerte aplauso para Yajaira Plasencia! Voz y música en vivo Por eso es que Yajaira Plasencia está brillando Como que ella fuera y dentro de nuestro país Yajaira, buenas noches y bienvenida Me imagino que recontra cansada Porque además son dos bailes seguiditos Y cantando en vivo Sí, aparte de los nervios ¡Qué bárbara! ¡Qué respiración! Pero igual, un beso y muchísimas gracias Por contar conmigo, con mi orquesta Un aplauso para los músicos Que siempre me acompañan Muchas gracias Yo te voy a decir una cosa El éxito no es gratuito El éxito no llega solo Creo que Yajaira el día de ayer Se ha quedado hasta la 1 o 2 de la mañana Ensayando Y eso, y eso junto con toda la orquesta Y eso es lo que finalmente uno ve en el escenario Y por eso es que las cosas a uno le va tan bien La verdad que te felicito Yajaira Lo que hemos visto el día de hoy Una presentación espectacular Como la que estás acostumbrada a darnos Pero el día de hoy En especial aquí en tu casa En este espacio que tanto te quiere Un favor, un fuerte aplauso para Yajaira Plasencia Por favor La verdad que la noche increíble Yajaira La noche espectacular De verdad muchísimas gracias por estar aquí con nosotros A ver, bueno, chicas, combatientes Creo que la noche espectacular Pero yo no digo absolutamente nada Es el turno ahora del jurado Belencita Bueno, una noche de sorpresas Para bien, felizmente Sigo asombrada Pero en esta coreografía No esperaba menos de Declan Que es 11 veces campeón de salsa Lógicamente, yo dije Declan Va a ser una coreografía Del nivel que queremos aquí en la pista Increíble Increíble la coreografía Y todo, de verdad Obviamente las figuras estuvieron muy bien Yajaira, eres una bárbara Tú eres, de verdad Impresionante Has traído un destello De verdad Eran brillos Eran suvaros Y por el aire Es que eres una artista internacional Una profesional Se nota el amor La dedicación El trabajo que hay detrás de todo lo tuyo No puedo dejar de preguntarte ¿Por qué te pusiste en los premios Los Nuestros Zapatos Blancos Yajaira Plasencia? No, no, no Quiero saberlo No me la puedo bajar La verdad La verdad Para todo el Perú Porque me dio la gana ¿Qué pasó? Una más Una más Unita, unita Unita que esa duda mía El hilo negro que salía de acá ¿Qué pasó? Era un tatuaje Era del vestido No lo habían cosido bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero escucha Pero tú estás pirando todo No, no, no Es que yo dije Cuando la vea Le voy a preguntar Discúlpame que te lo hagan vivo Pero es la primera vez que te veo después Creo que me prestes tus zapatos Igual te felicito Porque llegar de verdad A un onceavo puesto En People en Español Es súper importante Prestigioso Me alegra y me enorgullece Que una peruana Lo haya estado Te felicito Estabas hermosa Hermosa y elegante El físico que debe tener Yajaira Para poder cantar y bailar Pensé que te despañabas arriba No, sí Mira, la verdad Yo estoy acostumbrada por mis shows Pero aquí es otra cosa Es diferente Porque la adrenalina Los nervios Los dos grupos Estás contenta Sí Se mueve, se mueve Tiembla, tiembla Yampiero Quiero terminar mi devolución Me encantó la coreografía Las figuras Estuvo todo muy bien Muy original Muy creativo Solamente la parte que bailó Rosángela y Yajaira A mí no me pareció No lo hubiera hecho Porque Yajaira Claramente y obviamente Desdibujó a Rosángela Pero no es mala onda Sino que Yajaira Es un torbellino Yajaira, ¿qué va a ser? O sea, remese todo el estudio Y bueno, quedó un poquito más abajo Rosángela Es el comentario de Belén Este, vamos con Milet Bueno, en este caso Quiero decirle que a Yajaira La adoro No solamente por la artista que es Sino por la gran persona que es Así que, bueno, ya lo sabe Y a las chicas Les quiero decir Stephanie Loza La verdad es que yo no diría Que eres la pieza Más débil Sino que tienes un potencial Enorme por descubrir aún Solamente tienes que ver Esos detallitos Que tienes por crecer Nada más Rosángela Rosángela de verdad Tienes una elegancia Al bailar Y unas líneas Que te defienden muchísimo Sobre todo por la pasión Que lo haces Con lo que lo haces A mí me encanta Y me identifico muchísimo Cuando bailas Porque lo haces con una pasión Que de verdad Tienes una elegancia Habíamos dicho hoy Una de ellas Abandona la competencia Puede ser Alejandra Begoria O puede ser Angie Arizaga El jurado Ya votó China Efectivamente Ya el equipo de producción Está recogiendo los votos En este momento Se va a acercar Luana Para entregarnos el sobre Selladito Para ver Vamos a ver Ven ya espera Acompáñanos Vamos a ver Un poquito Para que Las chicas no puedan ver Gracias Acá está Acá está el puntaje No te puedo Chicos Acá hay un Acá hay un grave problema No te creo Porque a diferencia De las otras fechas En este caso Y tú eres testiga Mi querida Yajaira Hay un empate Aquí está la votación Es 27 las guerreras Y 27 las combatientes Un empate Así es Hay un empate 27 a 27 Y creo que tiene que ver Con lo que han comentado Porque han coincidido todas A ver Me indica la producción Que en este momento Tiene que haber eliminada Sí o sí Así que el jurado Lo que va a hacer Es guerreras O combatientes Tienen que elegir Cerrar los ojos Y el No sé El mejor momento Que se me venga a la mente Ya Hoy Tienes que A ver Belén Y para todos los jurados Lo que tienen que hacer Es juzgar Este momento Hoy Por eso El mejor momento De la coreografía Que me haya quedado En la mente Algo Eso Dale Belén Estoy pasando las dos coreografías Y estoy tratando de recordar El mejor momento Como Que sea como el Con cuál te queda El broche de oro Voto por Alvazá Por Angie Angie Salva a Angie Arizaga Las guerreras Muy bien Primer voto Es el turno Ahora De Milet Figueroa Milet Hay que juzgar Lo que hemos visto El día de hoy En la pista de baile De divas de Pantene Solo eso Para ti Que grupo bailó mejor El grupo De las guerreras O el grupo De las combatientes Lo que pasa Es que está súper difícil Porque una Las ha metido Un sabor increíble Y el otro lado Tiene muchísima técnica También Si Y las dos Tienen muchísimo Entonces Es bien difícil Píselo bien Se nota en el cutaje Claro Ha sido complicado Está igual Guerreras O combatientes Ambas En todo momento Las tres jurados Le han dado Nueve puntos A ambos grupos Por eso es tan difícil Nuevamente Milet ¿Con quién te quedas? ¿Con las guerreras O con las combatientes? Decisión importante Del jurado Belén Ya votó Por las guerreras Me gustaría Me gustaría en este momento Mientras Milet Se toma el tiempo De tomar esta decisión Tan difícil Y lo denota El puntaje Preguntarle Y a Fera Presencia Si ella también Tiene cierta preferencia Hay un equipo Con el que te hayas Sentido más cómoda Porque además Tú has participado De esta coreografía ¿Te quedarías Con las guerreras O con las combatientes? No me mire Mira por lo que He visto en los ensayos Porque he estado Desde ayer Con las chicas Yo Esta noche De verdad Me voy por las combatientes Y a Jaira Plasencia Acaba de decir Que es su preferencia En este caso Y según el día de hoy Es por las combatientes Pero de verdad Yo he visto todas las fechas Hay momentos en que Las guerreras Lo han hecho mejor Las combatientes Pero yo he estado Aquí presente en el ensayo Y me han gustado Mucho más las combatientes Juntualmente por la fecha de hoy Por la fecha de hoy Ok Muy bien Entonces ahí Escuchamos a Jaira Pero lamentablemente El voto de Jaira No suma en este caso Pero si El de Milet Figueroa Milet ¿Ya tienes tu decisión? Me imagino que has escuchado Lo que ha dicho De Jaira Sí, sí Pero cada una Tiene su Su punto de vista Y creo que En este caso Dios Qué difícil Yo elegiría A A las combatientes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, no! Se vuelve a empatar La situación Y todo queda en manos De Denise y vos Bueno, Denise se va Se va Se va Apare las luces Denise Sé que es una decisión Complicada Sí pues ¿Cómo me van a invitar Para dejarme a mí La decisión? Te digo la verdad La culpa de Denise Yo soy fan de todas las chicas No se pasen Ya, chicas Primero tengo que decir algo Ser jurado es así Es complicado Es terrible en ese sentido Para mí Hoy Todas han estado En un extraordinario nivel Sí me parece muy difícil Y se lo digo Con todo cariño A la producción Que me pongan Esta responsabilidad A mí como invitada En todo caso Siento que ha debido Ser una decisión Más de Belén O Milet Que son ya las juradas Los jurados fijos Del programa Pero Esto es lo que toca Es televisión en vivo Así que Hay que asumirlo más Como se dice Caballero Con toda la experiencia Lo único que podría decir Es por favor Para nada Estoy diciendo Que han estado mejores No Tendría que tomar Una decisión En este momento Porque el tiempo corre Me lo dicen Y si tengo que tomar Una decisión En un programa Como este Ojo En un programa Como este En un programa De concurso Un programa Donde las chicas Recién están empezando Con este tema Del baile No es un programa Solo de baile Entonces Me voy a enfocar En el espectáculo Y en el show Y en el mejor montaje A mi criterio El día de hoy Perfecto Entonces la pregunta es En este caso Me tendría que dar el voto A la guerrera ¡Guerrera! ¡Angie Arizaga! Como a las otras también ¡Se salva! Y Alejandra Valgorria Es eliminada De la competencia Lamentablemente Alejandra Valgorria Es eliminada De la competencia Pero Creo que es el momento Indicado para preguntar Por acá mi querida Yajaira A ver Tecla Como lo dijo La China Al comienzo del programa Hay comodín Y uno es tuyo Pero es durante Toda la competencia